El cargamento de China es como una leyenda urbana, hay unos aviones que han llegado de China cargados de insumos y a nosotros no nos ha llegado nada, sólo eso te puedo decir. No sé si no nos tocó, no nos quisieron dar o algo pasó, pero no ha llegado nada a Puebla, ni al sistema de salud del Estado, ni al Seguro Social, IMIX del Estado, a nadie. Es así, doctor, ¿verdad? Bueno, han llegado dos cajitas, pues. Sí, doctor, me llegan dos mil cubrebocas, llegan dos cajas, así. Y después llegaron unos guantes de látex, igual otras cajitas, y después llega gel, no ha llegado nada. Pero eso fue antes del avionzote, ¿no?, del avionzote que iba a llegar lleno de cosas que la verdad no tengo información mayor sobre qué llegó, qué no llegó y a dónde quedó, no lo sé.